¡Mauricio! 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 ¡Viva ¡No pasa! 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 ¡No! 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 ¡No ¡Aparar, ataquear, no nos dejen avanzar! ¡Aparar, ataquear, no nos dejen! ¡Aparar! Áculos iba hacia atrás. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No pasa! ¡No pasa! ¡No pasa, equipo! ¡No pasa! ¡Bola, bola, bola, queremos bola! ¡Bola, bola, queremos bola! ¡A parar, a ataquear, no lo dejen más atrás! ¡Bola, bola, bola, queremos bola! ¡Bola, bola, bola! ¡Bole, llegale, llegale, ya! ¡A parar, defensa, a parar! ¡A parar, defensa, a parar! ¡Fuego, avanzaremos! 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 ¡Gracias! Es un lado defensiva, mamá no puede, con ella, y el vengo, pues... ¡Echa les presión, 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 presión! ¡Vamos! ¡Echa la presión! ¡Vamos al sacárrimos! ¡Y mete para los ojos! ¡Avanza a ganas! ¡Joder! ¡Y mete para los ojos! ¡Avanza a ganas! ¡Con carinas! ¡Con carinas! ¡Con carinas! ¡Fiss! ¡Con carinas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Amira! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias! Uy, bueno ¡Gracias! 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 ¡De siempre palla! ¡Barrio! ¡De siempre! ¡Fương! ¡F droite! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!